Hola, bienvenidos a Infoar. O sea que, si ves por número de DNI, el último lo cobra el 19 de junio o 20 y pico con el feriado. Cobran todos en una misma semana, así que el último va a estar cobrando el 14. Cobran 10, 11, 12, 13 y 14 porque cobran dos dígitos de DNI por día. La jubilación mínima sí comienza al 10, que es el calendario habitual, hasta el 19 porque 20, 21 es feriado, 17 también es feriado. Así que ahí se adelanta el calendario de pago para que puedan terminar todos cobrando. Van a cobrar cuatro terminaciones de DNI el día 18 y 19 de las jubilaciones mínimas. Bien, todavía no sabemos qué va a pasar con los jubilados. No, está todo muy lento, ¿no? El tema del desarrollo de la ley de base se sigue posponiendo. Por un lado mejor, ahora es cierto, vos tenés esta información, Nati, o también le pregunto a Lu, que existe una mínima chance de que haya un cambio en esta derogación de la moratoria que tanto nos preocupa. Si es que regresa diputados. ¿Te acordás cuando lo dije por Anzoni que te me reíste? En realidad hay que tener en cuenta este dato cuando se trató la ley de base en la Cámara de Diputados. El capítulo de la moratoria fue el capítulo que menos votos recibió, 125 votos. Fue aprobado por esto. Por poquito, claro. Dicen que en la Cámara de Senadores hoy no están los números para poder aprobar ese capítulo. A ver, doctora. Ojo con eso. Bueno, sí, la verdad es que va y vienen las posibilidades. Obviamente la moratoria seguiría vigente hasta febrero del 2025, que va a caer igual. ¿Por qué? Porque tiene fecha de vencimiento. O sea, que si no termina ahora tenemos seis a ocho meses para poder utilizarla. Lo que no vamos a lograr, me parece, es que se renueve el plan de moratorias con lo necesario que es para nuestro país, ya que la gente se jubila el 90% con las moratorias. Ahora, todavía no se sabe, sabemos por qué le preguntaba a mi papá cuánto iba a cobrar y no tiene bien claro, este es el mes de... Aguinaldo, el bono. El aguinaldo, el 8% de la inflación más el bono. ¿En cuánto queda una mínima? Exactamente, para tu papá le va a quedar la mínima 207 mil pesos, bono de 70 mil y aguinaldo de 103 mil, 380 mil pesos en total con la mínima. El bono, el aguinaldo y el que tiene el plus aparte de 12 mil pesos por haber trabajado 30 años con aportes, casi 400 mil pesos. Ahora, ¿y la POAM? Y la POAM un poco menos que un 165. La POAM le suma 70 de bono y 75 a aguinaldo te quedará en 325. Es un mes donde van a cobrar un poquito más. Te agrego un dato, semana que viene, 4 de junio, ya está prevista una sesión en la Cámara de Diputados para empezar a tratar el tema de la movilidad jubilatoria para recomponer los haberes jubilatorios. Hay 4 dictámenes de comisión, los que tienen más chances de llegar es el de Unión por la Patria o el de la UCR con el bloque de Pichetto y demás bloques. Pero hay novedades en que pueda haber un buen dictamen para la movilidad jubilatoria. Dame 3 preguntitas para... Dale, por supuesto está el teléfono en pantalla, abrimos el consultorio para, por supuesto, abordar todas las dudas que tienen desde casa. Me llamo Beatriz, nos dicen por acá, tengo 4 años y medio de aportes monotributo, cumplo los 60 años en octubre. ¿Qué pasa con mi jubilación? ¿Voy a poder jubilarme o voy a tener que esperar a una POAM, por ejemplo? No, esperemos que no, porque ¿sabés cuánto tiene que esperar una mujer que no se puede jubilar hoy? Hasta la POAM, 5 años sin jubilación. Las mujeres están hoy esperando cumplir los 60 para poder ir a hacer el trámite y se encuentran con la situación de que no se puede sin las moratorias y aún con la moratoria tenés que tener hijos o aportes para poder jubilarte. Ella hizo bien porque aportó monotributo, tiene 4 años, así que en octubre, si está la moratoria, te vas a poder jubilar. Vamos con otra que está muy relacionada con el tema, porque nos dice, mi esposa presentó los papeles de la moratoria y tiene número de expediente, pero si sale la ley de bases, ¿qué pasa? ¿Es un derecho adquirido o pueden volver para atrás y dejarla sin jubilación? Bueno, esperemos que esté todo bien. Si hablamos de derecho, siempre se tiene que estar a lo más favorable para la persona, por lo cual, si inició su jubilación, deberían de dársela otorgada, salvo que salga de negada, va a tener asegurada su jubilación si ya está iniciada. ¿Qué está pasando, doctora, con la garrafa social? Bueno, plan hogar, tenés que ingresar a hacerlo. Vos sabés que dura 12 meses, por lo cual, una vez que lo haces, a los 12 meses culmina. Muchas veces se encuentra la gente con que se lo dan de baja. Hoy está activo, inicialo y inscribite. ¿Por qué? Porque te van a dar el 80% de subsidio en la garrafa que vas a comprar de 10 kilos, más o menos de estar 8.000 o 9.000 pesos. ¿Cuánto está la garrafa hoy? Entre 8, 9, 10.000 pesos. 10 lucas, aumentó el gasto ahí. 16, 16. No, la de 10 kilos. Me parece que 16 estaba. Me parece que no. 11, 71, 14, 47, 16. No le puedo conseguir novia a Angelito. Ay, pero hay mucha mala solidaridad a las chicas, a ver, porque vienen todos los días a comer a casa. Déjenlo, Angelito, tranquilo. Acá jubiladas hay de sobra, igual, te digo. Pero tiene 25. No, ya sé. La jubilada está para mi amigo Rodi de Atos ya. No, 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 vamos a sacrificar tampoco. ¿Cómo está el tema de los jubilados de ATE? O sea, todos tienen la moratoria. No, yo, pero lo que pasa es que hemos naturalizado cuestiones imposibles de creer. Cuando vos decís van a cobrar un poquito de plata más. Y bueno, ¿por qué qué te diría? Con el aguinaldo, el 90% de las jubiladas y el jubilado queda por debajo de la línea de la pobreza. No lo dije, no lo estoy festejando. Ni siquiera para cubrir la mitad del costo que tiene la canasta básica en este país. Yo creo que lo que empieza a quedar cada vez más a la vista es que la idea del sacrificio hoy para que después venga la prosperidad ya no encuentra fundamentos. Que vamos a sufrir ahora en el presente para que en el futuro haya felicidad. Está complicado. Eso, no hay luz en el túnel. La épica del sufrimiento para mí tiene inmensa corta. ¿Cuál fue el único anuncio que hizo en Córdoba en ese acto devaluado que conformaba el Consejo de Mayo y convocaba dentro de los participantes a los gremios? El sindicalismo no puede formar parte de ese Consejo de Mayo. Espero que no haya ningún dirigente gremial que se le ocurra asistir o al menos que tenga mandato de sus representados para ellos. Lo que está haciendo el gobierno es buscar cómplices, partícipes necesarios para continuar con el saqueo y la entrega de todo nuestro país. Bien, bien. Dame dos preguntitas. Dale, por supuesto. Picamos, picamos. Dale, dale, dale. En ANSE me dijeron que con tres hijos llegaba justo porque tengo 16 años de aportes y 56 años de edad. Pero ahora me dijeron que los años por hijos no aplican para la moratoria. Los años por hijos van a quedar, pase lo que pase, y salvo que lo saque alguien. Pero si no, quedan porque se incorporaron a la Ley General de Cubilaciones y Pensiones, que es la 24 de 41, que no es la ley de moratorias, artículo 9. Por lo cual, aunque se hacen las moratorias, te van a dar el reconocimiento de tareas por hijo, un año por cada hijo que hayas tenido. En este caso, tres, si cobraste a Washington, serán tres años más por cada uno, nueve en total. Dos más, si le quiero preguntar algo a Manu. Dale, dame dos más. Dale, vamos con otra. Hola, buenas noches, doctora y equipo. Soy Mary de Castelar. Hola, Mary. Tengo pensión no contributiva por discapacidad, 47 años. ¿Cuánto será en junio el total? Bueno, el total, si le sumamos 155 mil pesos, quedó con el aumento del 8,8. Vas a cobrar el bono, que es para todos los que tienen la mínima, pensiones no contributivas. Y Puan, 70 mil pesos. Y el aguinaldo para ellos, 70 mil, 75, porque es la mitad del mejor haber que va a ser el de junio, 155, 50% el aguinaldo. Me está escribiendo Armando de Banfield. Me pregunta si Fede tiene novia. No, no sé. No. Armandito, no sé si. Armando, pero ¿qué tiene que ver Armando? Pero primero, pará. Deconstruíte, flaco, deconstruíte. Primero conseguí de Angelito. Escuché bien. Vamos con otra. Soy Esther de Misiones. En diciembre, cumplo 60 años, pagué 7 años de monotributo social y tengo 4 hijos. ¿Me podré jubilar sin moratoria? No. No y nadie. A ver, si van a hacer esa pregunta, ya sepan que nadie se puede jubilar sin moratoria. Así que evitemos la consulta porque de 10, solo una. Si tenés 30 años de aporte trabajado, que suele suceder muy poco, te vas a poder jubilar. Si no, todos los demás necesitamos moratoria. Si en diciembre tenés 16 años de aporte, por más que tengas hijos, necesitas la moratoria para jubilar. Por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.